Hoy con un gran encuentro, este día sábado, 3 de septiembre, sí señor, en 2, 1, ¡Exto! Arranquen a cancha de la Universidad Católica. Cuidado porque es el momento del ataque con Néstor Rodríguez. En la marca está fácil, le salió un pase total con Armando Quinto, vamos a ver si llega, el peligro no pasa. Impacta fuerte frente al arco, está, vamos a ver si llega el gol de Tacazo, ¡sí señor! ¡Gol de Leonardo Vélez! Llega la primera en un enredo total. Academia. Sí señor, usted lo acaba de decir, y es el momento para Néstor Rodríguez, el goleador. Con este arranca el fútbol, con este inicia el fútbol. Vamos a ver, solo frente al arco, ¡olímpica! ¡Está el golaxo! ¡Gol de Academia! Llega la segunda, sí señor, es Néstor Rodríguez. Señor José Luis Az, 3 por 2, venció a Crack del Norte. El conjunto del Santos cayó 1 por 2 ante el Acio Fútbol Club. Y Mapasinghe Sport, 2 por 1, cayó ante, perdón, este... Perdón que lo interrumpa, salva desde la línea, increíble, Fabián Vargas, cabezazo era por parte. Claro, como lo indicabas en este momento, vemos en la jugada al equipo, ahí lo vemos a Martínez, tocando un centro, vamos a ver si le queda para Loaiza. Puñeteando, muy bien, vamos a ver si en este juego le sale el remate. No lo supo aprovechar el equipo del Batio Pico, en los 17 minutos que se juegan aquí en la universidad. El equipo del profesor Pulga Vilanes, pero por la factura del gol me voy a quedar con Néstor Rodríguez. Néstor Rodríguez lo vemos en esta jugada, al jugador David Valencia. ¡Palo, palo, palo, si le va a quedar de balón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Academia! ¡Gol! Final, 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 final del encuentro. Aquí la Superliga Mateus 2019, que se juega en la cancha del...